Amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta grandísima bodega de Burlington como pueden ver ando hasta atrás de la tienda en el departamento de niños hoy empecé en el lado opuesto vamos a empezar aquí a revisar a ver qué es lo que tienen nada más que va a haber mucho ruido que es que andan sacando la carga que llegó el día de hoy aquí tienen una gorrita de mario que sale a cinco dólares y miren este de la marca nike también está muy bonito a ver si tiene el precio parece que dice que es de 10 dolaritos tienen nike en negro por ocho dólares tienen al señor spider-man en siete dólares esta esta ya se las enseñó el otro día mochilita y lonchera de 10 dólares de mario y parece que la tienen por el mismo precio así de spider-man también aquí tienen una jordan que sale al bajo precio de 17 dólares nada más que está en tamaño escolar es pequeña miren de mochis siete dólares por esa para las niñitas hay así y parece que les había mostrado esta de mario que trae el pouch para los lápiz en la sección de boxers en tamaño pequeño tienen estos de dry fit de nike salen a 10 dólares y parece que son solamente dos boxers miren estos de anime en 11 dólares no sé quiénes serán pero yo sé que mi niña mira eso aquí tienen estos creo que es la misma cosa verdad si es la misma cosa new balance cuatro de ellos en tamaño mediano por ocho dólares y luego tienen hasta true religion en tamaño pequeño que es del 6 al 7 salen a siete dólares estos miren pues ya que les vamos a comprar la mochila de spider-man también los calcetines por ocho dólares y la gorrita me encanta todo lo que tienen aquí para niño sale a seis dólares jordan en blanco por ocho dólares boxers de la marca unlimited cuatro en tamaño mediano por ocho dólares luego aquí tienen ya los pumas tres en tamaño mediano que el mediano es del 8 al 10 siete dólares por esos cajita de la marca náutica vamos a ver qué tiene ahí son zapatitos para bebé nueve dólares por estos llegamos a la sección de niña igual tienen las gorritas de la marca harley cinco dólares por esta hello kitty en siete dólares y luego tienen hello kitty así en otro rosadito van a ser más o menos como del mismo precio esto sale a seis las de princesa en ocho dólares y así llegamos a los accesorios para el cabello aquí mire se volaron dos salen a 4 19 y hasta se los descontaron cinco dólares por estas son gorritos para bebecito o bebecita más bien moñitos en cinco dólares por todos estos miren eso cuántas son como mil piezas parece por cuatro dólares tienen estas siete dólares por ellas y llegamos a los calcetines estos son de niño en ocho dólares luego tienen los de bebé así que salen a ocho dólares también marca bebé de niñita en cuatro marca náutica ya rebajados de seis a cuatro cuarenta y nueve miramos un poquito de ropa de bebé y creo que nos vamos hacia el frente porque hay mucho ruido aquí en la parte trasera miren de 12 meses de la marca y que hay este trajecito en 11 dólares pañaleros de la marca chauvin estos salen a 13 dólares por cuatro de ellos carter en 10 dólares esta se siente que está en la calientita una vidas en tamaño 18 13 dólares por este y miren el pumita de tres a seis meses que bonito 12 dólares por él pañalero puma de 6 a 9 meses este va a ser un poco más barato que el otro 9 dólares por estos y son cuatro nike en seis meses 8 dólares por este este lo tienen en diferentes tamaños tamaño 12 de la marca nike por 13 dólares y aquí tienen un onesie en tamaño 9 meses 13 dólares por él y este es así de la parte de abajo no es cerrado de niñita por 8 dólares este es en tamaño 12 y luego lo tienen así en el mismo tamaño por el mismo precio miren me encantan estos que ya viene todo completo para un regalito salen a 13 dólares son así y de esos tienen varios nos vamos porque aquí atrás mis amigas como la puerta nos queda aquí enseguida están sale y sale miren ahí vienen ya con más carritos así que hay que correr de aquí porque se oye muchísimo ruido tengo que estar para y para el vídeo cada vez que va a pasar ahí y la verdad ni estoy avanzando ok 17 dólares por estos de lillo en stitch en tamaño 11 miren los pumas que colores este es en dos y medio y son de 17 dólares digo que ya nos vamos y luego sigo aquí verdad en tamaño 2 estos son de 25 dólaritos que bonitos es que hay cosas tan bonitas 25 dólares en tamaño 13 y luego tienen estos bebés en 15 dólares y son tamaño 3 y en también tamaño 3 y que en white 19 dólares pumas saben que no tienen ni siquiera el precio son tamaño 1 aquí tienen otros que salen a 33 dólares y estos son tamaño 13 qué bonitos verdad náuticas por 20 dólares de niño están hermosos y luego tienen así de la marca nike 50 dólares por estos en tamaño 3 y medio bien pero bien coloridos en color verde en color verde esta marca que dice gear en 10.49 miren todas estas botitas ya las tienen rebajadas a 11.89 eran de 20 dólares son Nicole Miller y aquí tienen unos tomis de niñita en tamaño 3 que están un poquito diferentes miren por 30 dólares qué bonitos qué bonitos unos filitas de 17 dólares en tamaño 7 hay qué bonitos llegamos a la sección de zapatitos en tamaño 7 25 dólares por los tomis y están bien preciosos también creo que estos son rbx mismo tamaño por 15 dólares en tamaño pequeñito 13 dólares y son tamaño 7 y acá tienen creo que otros tomis pero creo que están un poquito más diferentes estos son en tamaño 7 y estaban a 25 los tienen por 17 49 ya son bonitos de mini súper baratos a 16 dólares miren los paris en tamaño 6 17 dólares por ellos y unos chuses pequeñitos en tamaño 6 también estos son de 13 dólares son así hermosos vamos a darle una revisadita a los zapatos a ver qué tienen nuevo ok miren empezamos con estas de la marca yes todas blancas estas son en tamaño 7 y salen a 23 dólares para con citos y en rojo bien prendidos son de la marca soda 19 dólares en lo que nos están pidiendo por ellos bien diferentes guarachitos ocho anclitas en 6 y medio de la marca gbg salen a 17 dólares y luego tienen que es así toda blanca estos son tamaño 6 y son de 23 dólares madringor en 6 y medio 20 dólares otros de madringor 20 dólares también en tamaño 7 el taconcito es así tommy help figure 6 y medio este tiene taconcito y sale a 28 dólares y luego los tienen así en este color pero estos son planos y son de 25 dólares miren aquí están otras bonitas de la marca yes en un color rosa palo salen a 17 dólares que bellas aquí al ladito tienen estas de la marca arriba son en tamaño 9 en esas flores que bellas 13 dólares por estas me gustan para mí y luego tienen unas de 17 dólares ya sabemos que de estas todo el tiempo podemos encontrar aquí guarachitos son tenis son tenis en tamaño 8 y medio de la marca nike son de 40 dólares y son así le he dado como unas seis vueltas a todos los zapatos y cada vez que le doy vuelta voy encontrando algo nuevo miren encontré estas en color negro son en tamaño 7 y son de la marca aquí es 22 dólares es lo que nos salen y si nada más entra uno a la carrerita la verdad que se le pasan a uno muchísimas cosas bonitas y aquí todo el tiempo está llegando mercancía nueva de la marca bebé en 8 y medio con dorado hoy el día de hoy muchas de las cosas no tienen precio tienen estos de la marca 10 30 dólares por ellos son así y estos son en tamaño 8 y medio taconcito de la marca calvin en tamaño 10 que bonitos 28 dólares por esos y aquí tienen estos que creo que van a ser chami's en 9 y medio salen a 28 llegamos a las bolsas ya saben que nos encanta esta sección a todas nada más que mis amigas parece como que hicieron más grande esta sección porque piensan llenarla y se mira como que está bien realito de bolsas en coin esto tiene cierre al centro y creo que es todo si ésta sale de 28 ya la tienen rebajada a 20 49 creo que si van a ganar más porque si se mira como que están arreglando preparándose ya para eso 9 west carterita en sólo 14 dólares esta es color cafecito así y miren llegó muchísima bolsita así de la marca de justa tour esta es crossbody sale a 20 dólares está pequeñita comparada a una de dos miren más o menos ahí se va marca tommy hill figure crossbody este es como material alonadito y sale a 23 dólares solamente un compartimento ahí y este que tiene aquí esto es de la marca 9 west de 20 dólares abre aquí tiene un compartimento ahí dentro hay que quitarles para que se mire más bonita y su correa es ancha esta de la marca calvin es así tiene cierre al centro y un compartimento a cada lado esta sale a 65 dólares su correa es así que bonita verdad me encantó a mí otra de la marca juzzi couture que todas estas las están llevando al mero frente de la tienda salen a 25 dólares lo que me dice la señora aquí es que se está volviendo muy popular esta marca no sé si será aquí en eeuu o en méxico mis amigas pero la están comprando muchísimo otra de la marca juzzi couture y sale a 25 dólares aquí la tienen también en este otro color que es como un color que emita 25 por ella y miren esta de la marca lisa parece que tiene la correa adentro para hacerse crossbody y esta desafortunadamente no tiene el precio esto también está muy bonita es de la marca name west me encanta la correa que es ancha miren todos esos colores que tiene precio de ella es de 30 dólares parece que tiene cierre al centro dos compartimentos a los lados de la marca chameyang figure estaba por 33 la tienen ya por 26 y unos centavos esto es así algo como que algo no me gusta de ella siento como que se mira como diferente no media rara no nos gustó aunque esté rebajada miren que es chau grande con cierran la parte de arriba esta es de 40 dólares y que tienen estas en verde que están muy bonitas como el material está muy espero muy suavecito y se acabó de aventar un clavado 13 59 por esa y la marca es esta nada más que se la taparon miren aquí tienen también estas como las negra que les enseñe 20 dólares iguales crossbody y todavía tienen mucha anaranjada que parece que no se los ha vendido destinar este es un color muy pero muy fuerte verdad 10 40 dólares por eso son chameyang figure esta es tamaño grande y sale a 33 dólares con cierre en la parte de arriba aquí al frente es donde les digo que tienen todas las bolsitas de chuse la tienen también así en este color rosadito igual como las otras dos que les enseñe esa sale a 20 esta 25 las mochilitas a 28 y estas son slings que salen a 17 que bonita parece que también las he mirado en negro así más mochilitas de 28 25 por esta cierra con un botón ahí y esta es en negro y luego esta fue la que les enseñe del otro lado qué bello todo bueno en la sección de perfumes está este de la marca posh sale a 15 dólares de jennifer lópez 30 mililitros 13 dólares por este luego tienen guest seductive 20 dólares por él uno para una princesa bien bella 10 dólares 10 dólares casi siempre todos los de niñito y niñita van a ser de 10 dólares 10 en esta caja dorada es de 75 mililitros y es de 20 dólares de Paris Hilton para hombre 20 dólares por él y tengo un tomi pequeñito 15 dólares por 30 mililitros uno pequeñitito de Versace 9 dólares y son 5 mililitros super pequeño y en este también sin cajita parece que así vienen verdad este es de 13 dólares este es diferente nunca lo había mirado por aquí 10 dólares y son 30 mililitros de DKNY miren un spritzer en 10 dólares este es de 10 mililitros este es de 10 mililitros por 13 dólares este es de 10 mililitros por 13 dólares este es de 10 mililitros por 13 dólares Coach Dream Sunset 35 dólares y a ver 40 mililitros es lo que es me gusta la cajita estos ya los hemos mirado por aquí un paquete de dos 10 dólares por estos otro sin cajita 15 dólares por este y es Panorama la marca unos pequeñititos de Paris Hilton qué bonita ella 12 dólares por este ya se aproximan todas las graduaciones miren 8 dólares por el cuadrito ese para guardar las memorias 7 dólares y luego tienen este otro por 7 dólares también creo que me gusta ese en color negro con razón huele rico aquí 3 paquetitos por 6 dólares lavanda que huele a mar no sé a qué oler a ese pero ahí lo tienen para hacer nuestros hielitos 5 dólares y este que es para hacer como empanaditas creo verdad en 3 dólares para las paletitas o conitos para nuestros hijos en 5 miren con estos ya no vamos a ocupar el marido para nada para abrir nuestros frascos 3 dólares la solución costaba 3 dólares como la ven aquí tienen este de 6 dólares para poner nuestras snacks divididas o lo podemos poner todo mixto en el mismo plato vasitos más cositas para organizar nuestras cucharas 2.29 ya rebajado tienen para quitar la pelusa a nuestra ropa de Juicy Couture 5 dólares por eso si son 3 rollers y los tienen así también de la misma marca y llegamos a la deliciosa comida pero vámonos de aquí que estamos a dieta ok la última sección que vamos a mirar son los zapatos de hombre y creo que ya nos vamos a retirar a otra tiendita ok empezamos aquí con los Tommies son en tamaño 10 y estos salen a 37 dólares que bonitos marca náutica mucho más baratos estos me imagino 25 dólares por ellos mismo tamaño y luego aquí tienen estos Reeboks de 20 dólares dice que son tamaño 10 pero se miran súper pequeñitos otros Tommies que son así 37 por estos chanclitas de la marca Calvin 17 por ellas y tenemos aquí otros Calvin que salen yo creo gratis porque no tienen el precio estos en color azul me llamó la atención el color tan fuerte son de 28 49 y son Calvin en tamaño 8 como que ya han estado aquí por bastante tiempo miren otros rebajados de 18 a 14 19 la marca es esa y son en tamaño 8 otros para la oficina de la marca Calvin en 7 y medio salen por 40 dólares y estos los he mirado en varios tamaños que son de la marca Yes son tamaño 8 miren que bonitos y salen a 35 otros de vestir Perry Alice 23 dólares por estos que bonitos son en tamaño 7 esos aquí tienen unas chanclitas 9 dólares de la marca X-Ray y Guarachitos Nautica en tamaño 7 por 20 dólares Calvin salen en tamaño 9 43 por estos me gusta la combinación de todos esos colores Pumas en 25 y son tamaño 9 esos RBX parece que están bonitos también miren que bellos colores salen a 20 dólares otros plásticos en tamaño 9 por 9 dólares aquí tienen unos muy coloridos de la marca Fila 20 por estos son tamaño 9 también aquí tienen unos Fila de 30 que son así en color rojo de Unlimited es igual yo creo gratis porque no tienen el precio y estos son de 40 dólares y creo que van a ser marca Adidas que colores estos están bonitos Pumas 30 dólares en tamaño 9 que bellos verdad me gusta que tienen más blanco que rojo Tommies en 9 y medio por 35 son así miren en color plateadito por 45 dólares estos son Pumas en tamaño 10 ok mis amigas y mis amigos creo que ahora si nos vamos que el eterno me los bendiga siempre los guarde 40 dólares por estos y me los proteja todo el tiempo nos miramos aquí hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!